Fall Guys ¡Ah! ¡Se fue el tipo al chorizo! Chicos Ya vale madre Si llego, si llego ¡Ah! ¡Casi me muero! Sentí el verdadero terror Quedan 5, quedan 5, quedan 5 Conmigo 6 pero No, ese tipo llego A joderme la vida, me voy para allá ¡Me voy para allá! ¡Se murió el no!